Lucecita De mañana pues también se llevó la palangana Lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Hasta el catre se ha llevado y por eso tengo que dormir parado Duermo afuera, que tristeza pues se fue con la llave de la pieza Lucecita, lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Sin sonrisa me he quedado, pues los dientes puntizos se ha llevado Me dejó sin dientes y pa' corte de los males Me vendió to' y to' los animales Lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Lucecita, lucecita, lucecita se llevó todo lo que yo tenía Esta chica cogió un barco y se fue pa'l otro lado del charco Todo es triste, muy nublado Pues también los anteojos le han peñao ¡Qué muchacha esta! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!